La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Discernimiento, compromiso y caridad son las tres palabras que en el Evangelio de hoy debemos asumir para recordar que somos llamados por Jesús y que somos invitados a dar testimonio de su amor y de su misericordia en medio de la humanidad. El Evangelio de este día de San Mateo capítulo 10 versículo 34, 11 y también luego el 1 nos dice que estamos invitados al discernimiento. Una frase que nos da Jesús que debemos interpretar guiados por el Espíritu de Dios. No piensen que he venido a traer la paz a la tierra, dice Jesús en el Evangelio. No he venido a traer la paz, sino la guerra. Este es el discernimiento que nosotros debemos asumir en nuestra vida cristiana. No porque Jesús quiera el mal para la humanidad, sino que quiere todo el supremo bien y por ello ha muerto en la cruz para darnos la salvación. Debemos discernir cómo Jesús llegando a nuestra humanidad, a nuestros corazones, nos permite reconocer aquello que es bueno y lo que es malo, lo que causa la guerra y lo que promueve la paz. Este es el discernimiento que debemos asumir en nuestra vida cristiana. A partir de la venida de Dios, de la venida de Jesús, del Hijo de Dios, que dice el Evangelio, no ha venido a traer la paz, sino la guerra. ¿Pero por qué? Porque quiere que nosotros en ese discernimiento descubramos que estamos causando la guerra con el pecado, tal vez la guerra en nuestro propio corazón, nos estemos haciendo daño y también a nuestra comunidad, a nuestro mundo. Y a partir de ese discernimiento, para descubrir el mal que estamos haciendo o el bien que debemos mejorar para crecer como cristianos, Jesús nos recuerda que estamos comprometidos. El compromiso. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Y ante las adversidades que se nos presenten, Jesús nos dice, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Ser digno de Dios es tomar la cruz de cada día, la que nos corresponde, las de nuestras responsabilidades, incluso para discernir lo bien o lo mal que nos estamos comportando y cumpliendo este compromiso. Y luego, al asumir nuestra responsabilidad, que es tomar esta cruz, que nos da Jesús y acompañar a Jesús a cargar esta cruz, nos invita el Señor a que vivamos de la caridad. Por eso también en este evangelio nos recuerda que el que recibe, aunque sea y diera un vaso de agua a uno de los pequeños por ser discípulo de Jesús, dice el Señor, yo les aseguro que no perderá su recompensa, la recompensa en la caridad, en amarnos, en servirnos, en ofrecer el bien los unos a los otros. Allí está el evangelio que hoy nos invita a comprometernos, a discernir y a expresar nuestra caridad con nuestros hermanos. Que Dios les bendiga.